Hola, buenas tardes a todas Pues bien, primero disculpad por no contestar a los comentarios Lo iré contestando poquito a poco, ya que como estoy trabajando, como he dicho antes Para mí no hay cuarentena, pues he tenido muy poco tiempo en poder mirarlo He visto los comentarios, pero lo que les he podido dar es a me gusta, un corazoncito Y os iré contestando poquito a poco Pues bueno, este vídeo va del tema de que tengo ya otro vídeo de esto De los rodamientos de un disco duro De la aguja que va en el disco duro Destacaré los rodamientos y nos saldría más o menos sin ¿Vale? Con esta pieza Pero es difícil acoplar esto en cualquier sitio Se puede acoplar bien ¿Vale? Lo que pasa que después, a la hora de cogerlo El rotor que le hagamos Para un motor magnético, generador magnético o lo que sea Pues tenemos el inconveniente de que esto tiene aquí una tuerca muy finita Y muy endeble No sé si se ve bien ahí Ahora Y aquí tenemos la roca contraria Esta sería el macho y esta la hembra Que podríamos poner un tornillito Pero vamos a tener muy poco margen Y va a ser muy fino, muy endeble Si le ponemos por ejemplo un rotor No sé Como Por ejemplo este que estoy haciendo ¿Vale? Este lleva con rodamiento de Aguja de disco duro Esto rueda perfecto Pero no podemos ponerle por ejemplo Algo más grueso ¿Vale? Un tornillo Que sea más potente Aquí lo tenemos Que son los rodamientos Que este es el mismo que este El mismo estilo Y le hemos sacado esta parte Que sería esta ¿Vale? Esto lo quería ahí ¿Por qué? Porque le puse un tornillo Y se partió Dentro Entonces ya no puedo cogerlo de ninguna manera Y una rosca que coincide aquí Esto es muy endeble Y se parte Entonces lo hemos dejado así Mucho más ancho Le hemos quitado esta pieza Entonces en este vídeo Lo que vamos a hacer Es explicar Cómo podemos sacarle Lo que son los rodamientos A esto Para que nos quede de esa manera Esto simplemente sería Para sacarlo de aquí Empujándole Lo podemos poner En un tornillo de banco Y con algo que no Dañe lo que es el rodamiento Puede sacarlo Dándole golpecito Hasta que saquemos Y nos quede esto Y ahora para sacarle Los rodamientos a esto Nos tenemos que buscar Algo Otra vez que no nos dañe El rodamiento ¿Vale? Le vamos a dar golpe En esta parte Donde tiene Esto que es como Pondezornillado Esto con mucha vuelta Que le des Y tú lo agarres de aquí Esto no va a salir Y queremos sacarlo De esta funda Para quedarnos solamente Con lo que son los rodamientos Vale Entonces lo que vamos a hacer Es coger El tornillo de banco Vamos a poner Esto Que pase libremente Lo que sería el perno Como este Que salga libremente Hacia afuera Sin que soque aquí Si no, no saldría Entonces vamos a sujetarlo Lo que es En esta carcasa Esta funda De hierro Vamos a poner esto Más o menos Ahí Un poquito más abierto ¿Vale? O alguna tuerca O lo que tengamos Esta grandela Puede venir bien Vamos a poner esto Un poquito más abierto Ahí Esto aquí Ya lo damos con el destornillador Y le vamos a meter un golpe Para poder sacar Lo que es el perno Y le damos Vamos a ver Si conseguimos Sacarlo Lo que sería Una punta plana Como por ejemplo Esta Ya que va a sentar Mejor aquí Ahí está Un golpe en seco Y ha salido Y ha salido Lo que es el perno Que ha caído por ahí Que vete tú A saber Donde ha caído Bien Pues ya tenemos Lo que es Solo rodamiento suelto Esto ahora Podríamos sacar Y quedarnos Con los rodamientos Individuales O dejarlo así Ya que esto Ya debe de entrar Por ejemplo En este tornillo Que es mucho más gordo O en este no Pero si En otro Porque estos rodamientos Son más chicos que este Ya tendríamos Que hacer los rodamientos Sueltos ¿Vale? Al aire Ok Esto ahora si Cogemos algo Que entre ahí Esto es muy grande Va a rodar mucho mejor Y tenemos más juego Al ponerle por ejemplo Un tornillo Que entre aquí O cualquier pieza Que entre aquí Ya que el perno Es muy fino ¿Vale? Esto no vale para nada De esta manera ¿Cómo sacarle los rodamientos? Pues con algo Que no destruya El rodamiento Y lo podamos sacar Libremente Pero yo Así Lo dejaría Con esta funda Ya que esto Tiene aquí Su separador Entre rodamiento Y rodamiento Ahí por dentro Vamos a ver Si enfoca esto Ahí podemos ver Que tiene un separador Y así Iría perfecto Ya esto Estaría preparado Para ponérselo A cualquier rodamiento Con la ventaja De que podemos poner Un tornillo Y que sea más estable Atornillarlo Y que tenga más fuerza De sujeción A lo que es La base Que le pongamos Debajo Por ejemplo Esto siente aquí Perfectamente Y así Tendríamos Más margen Y con una sujeción Mucho más fuerte Ya que este tornillo Es más grande Y más grueso Y mucho más fuerte Que el otro Vale Y esto ya giraría Aquí veis Esto Lo encajaríamos En cualquier rotor Y tendríamos Un rodamiento Que ruedan Perfecto Vamos a darle A este Que tengo hecho Que ya subiré En algún vídeo No lo subí Por cuestión de tiempo Vale Que lleva los mismos rodamientos Es un poquito más ancho Pero es también De una aguja De disco duro Como esta A ver Esto es lo mismo Esto se le da un golpe Aquí Y se queda el rodamiento Y esto gira Perfecto Son Incluso diría yo Que mejores Que los de cabezado De UPHS Giren perfectamente La verdad Que son buenísimos Y por supuesto Mejores Que por ejemplo Estos rodamientos Que son más grandes De unos patines de línea Estos son mucho mejores Ya de paso Que estamos Y os he enseñado esto Os voy a enseñar Cómo va Lo voy a conectar A 12 voltios Desde aquí Quiero mandar un saludo Y las gracias A Manuel Que me ha hecho este rotón Me ha hecho el boquete en medio Para que se sienta perfecto Con un torno Y los huecos de los imanes A medida Vale Muchísimas gracias Manuel Un abrazo Y un saludo Y nada Vamos a conectar Esto un poquito Y lo vamos a dejar Al vídeo Por finalizado Esto es un tip Vale Complementario Al vídeo Que subí De Reciclar O sea Aprovechar Los rodamentos Que tienen Las agujas De los discos duros Vamos a conectar Positivo Y conectamos El negativo Le damos Y ahí lo tenemos Esto rueda De lujo Se va andando A por la tabla Vamos a quitarle La corriente Para que veáis Como rueda Esto Estos rodamentos Son buenísimos Y son Gratis De los discos duros A ver Esto va perfecto Tiene un montón De inercia Son Siquitito Siquitito Iba a decir Siquitote Siquitito Pero matane Estos ruedan Perfectamente Y lo mejor Que son gratis Con un disco duro Tenemos dos Buenos rodamientos Este por ejemplo Lleva dos rodamientos El rotor Para que vaya estabilizado Para que vaya estabilizado Y no tenga Con uno solo Y de peón Y ya he dicho Como reciclarlo Esto mismo Se lo meteríamos Ahí dentro Y tendríamos Unos pedazos De rodamiento Buenísimos Rueda incluso Mejor Que los de VHS Aquí por ejemplo Tengo uno De VHS Siquitito Y esta rueda Mejor Os lo digo yo Ya Tiene mucha más inercia A ver si encuentro Algo donde meterlo Voy a tener que coger El destornillador Aunque aquí tiene Un poquito de holgura Pero Aunque gira bien No tiene nada que ver Con este Pero nada que ver Pues bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo Like si os ha gustado Suscribiros a mi canal Compartir Y lo dicho Nos vemos En el próximo vídeo